Grave denuncia contra Lautaro en Laucha Acosta por violencia de género. Lautaro Acosta, futbolista de Lanús, recibió una grave denuncia por violencia de género por parte de Ludmila Isabela, expareja y madre de su único hijo, Benicio. La mujer publicó en las redes sociales su versión de los hechos junto a fotos de su cuerpo lesionado y pidió justicia por sufrir violencia física, psicológica y económica. El delantero de 35 años planea hacer un descargo en las próximas horas. Ludmila Isabela publicó en su Instagram un extenso mensaje en el que acusó a Lautaro Acosta, recientemente separados y que tienen un hijo de 4 años en común de violencia de género, entre otras cosas, sufriendo violencia física, psicológica y económica y tener fotos y audios para demostrarlo. De esta manera, Ludmila informó que este 7 de junio realizó una nueva denuncia contra Acosta, ya que existe otra que data del 2019. En el posteo detalló lo que habría vivido en otras ocasiones durante los 7 años de relación. «Siempre voy a recordar esas madrugadas que me golpeaba sin parar. Me arrastraba por el piso y hasta llegó a darme una patada en la nuca, yo tirada en el piso, hecha bolita», expresó y compartió imágenes de sus lesiones. Luego dijo, «Una vez llegó a amenazarme con una cuchilla blanca de carnicero que teníamos en casa y me la ponía en la panza. Me rompía la ropa, me la escupía y pateaba. Yo iba a la pieza de Benny y me tapaba con la frazada al lado de él para que tenga un poco de compasión, pero no pasaba. Me venía a buscar y me sacaba de los pelos hasta nuestra habitación, de nuevo arrastrándome». «Por último, pidió ayuda. Tengo miedo por mi vida y la de mi hijo. Nos ha dejado en la calle. Siempre creí que iba a cambiar y me equivoqué. Él está impune. Viaja, sigue jugando al fútbol y la gente lo sigue queriendo, pese al monstruo de persona que es. Es violento hasta en la cancha, lo demuestra en cada partido. No doy más, cerró». Según se informó, la relación de siete años se habría terminado hace muy poco y se encuentran transitando una mediación económica, la misma en la cual todavía no se han puesto de acuerdo. ¿Y vos qué opinás sobre este caso? Te leo en los comentarios. ¡Gracias!